La noche permite visualizar con detenimiento el camino que se debe elegir, pero pasada la medianoche se ve interrumpida por algunos conductores que al parecer no respetan la vida. Es cierto que la motocicleta es usada como medio de transporte personal, pero en la ciudad lo hacen hasta los menores, quienes sin precaución alguna se movilizan sin los implementos de seguridad. Nos dimos cuenta de que hay mucho menor en la vía conduciendo sin documentación y sin casco, sin chaleco, entonces es muy preocupante esa situación. Seguimos insistiendo en que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que debe mejorar su actitud en la vía, que lo único que nosotros hacemos es protegerle la vida. Las manecillas del reloj continuaban su curso y los infractores también. Sin respeto a su estado médico, la vida era expuesta en medio de la lluvia. Fueron sorprendidos ya que omitieron el semáforo, ya que omitieron el semáforo. La sorpresa fue que la parrillera se encontraba en el embarazo. Las sanciones por parte del cuerpo motorizado no son un causal de represalias hacia los conductores en la ciudad. Al contrario, se hacen para concientizar a todos los ciudadanos que hacen uso de las vías sobre la importancia de la vida.